Bueno, estamos acá, en la localidad de Berna, en donde encontramos este precioso ejemplar de Yararada, otro dicoro, Yararada chica, para todos aquellos que no la conocen, esta es el Yararada chica, es un pichoncito, chiquitito, pero lo que yo quiero mostrarles es la distancia que yo tengo de prudencia al encontrarme, con ella, y ver que una vez que yo la veo, se terminó el peligro, es decir, yo ya la estoy viendo, el peligro se terminó, entonces ella está tranquila, fíjense, yo puedo pasar por al lado, estoy más o menos un metro, un metro, un metro, estoy de ella, en ningún momento intentó atacarme, yo puedo estar, lo único que quiere ella, es irse, y la vamos a dejar ir, pero no quería pasarla la oportunidad de que ustedes puedan verla, verla, estamos en una pinceldera, un luchito, así que mira lo que es este bichito, Yararada chica, generalmente son más agresivas que la Yararada grande, y es muy inquieta si quiere ir, así que la vamos a dejar acá en un lugar, miren, que generalmente es donde ella puede vivir, se está poniendo, se está bien pasionado, así que, un lugar fresco, y ahorita, se va a ir, nosotros vamos a seguir, miren, y 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